Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Planeta Naranja en nuestro canal de YouTube con mi amigo Bruno Grassi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien. Esperando la definición en busca de los campeones. Entonces, ¿qué te parece este formato de playoff? Porque, digo, para intercambiar entre nosotros... ¿De calendario o de competencia? No, ya de movida, para hablar. A ver, zona campeonato y zona estímulo. ¿Me convence más? Copa de oro y copa de plata. Sí, lo que pasa es que con el diario el lunes podemos decir que terminó complicando todo. La zona campeonato y la zona estímulo porque arrancó como una idea de los clubes y la MB para continuar y extender la competencia y adaptarla a una normalidad como todos la conocíamos hasta el final del año, ¿no? Porque el calendario iba a quedar corto con el programa anterior, ponele, con el sistema de competencia anterior. Pero ahora, a la luz de todo, cómo se apelmazó todo el calendario, bueno, podemos decir que complicó más de lo que ayudó. Pero bueno, estamos en el baile, me dijo un entrenador, así que estamos bailando todo. No, sí está bueno que todos los chicos tengan la posibilidad de, hasta el final del año, de la temporada, de jugar por algo. O sea, los ves jugar por subcampeonato, el zona estímulo, hubo una semi y hay definiciones de final. Entonces, eso está bueno. Pero me convence más el oro y la plata. Es como diferenciar un poquito más de los que juegan realmente por el título de cada categoría y después los chicos que compiten para definir los últimos puestos. Bueno, son terminologías. En definitiva, lo bueno que se están jugando mano a mano. Este programa de Planeta Naranja va a ser con mucho playoff, mucho, demasiado. Van a traer muchas imágenes de los chicos definiendo los campeones, como decía Bruno, en cada una de las categorías, en campeonato y en estímulo. Arrancamos con U14 y U15. Ahí duelo, unión, quilmes, que se sacaron chispas en ambas categorías. Así que repasamos un poquito. Ya hay un campeón, en estas horas, que es unión en U14. U15 se va a extender un poquito más la final. Vemos las imágenes de lo que jugaron hasta ahora los chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, segundo bloque de imágenes aquí en Planeta Naranja TV El momento de hablar de la definición de primera Qué final la más esperada me parece entre el 1 y el 2 de la fase regular Ya tuvimos el primer partido Y qué definición, nada más y nada menos que en tiempo suplementario Sí, exactamente, sí, un partido que fue controlando Se fueron alternando sobre el final, el día de parecía que se lo llevaba Pero bueno, apareció el interminario de Urbera con un triple de la esquina Para llevarlo a suplementario 8 puntos en el suplementario Y de esa manera liderar al conjunto de Norberto de Paz A una victoria, estar 1 a 0 en la serie final Que va a continuar el viernes a las 21 a 45 aproximadamente Todavía no está oficializado el horario Pero sería el horario allí en el Einstein para ver si tenemos tercer partido O si finalmente Unión grita campeón en primera Y será el décimo título para el Ligo Urbera Un dato para tener en cuenta Uno de los jugadores con más años en la categoría Y que lo viene haciendo muy bien Sí, con un triple de él Fueron a tiempo suplementario Qué equipazo que tiene Unión Qué equipazo que tiene el Einstein también Con chicos que han decidido volver al conjunto ahí de la calle Savera Como para volver a jugar entre amigos Que es lo más lindo que hay Y sobre todo en primera Porque no nos olvidemos que muchos de estos jugadores de los dos equipos Protagonizaron la gran final de U19 Que se fue a la cancha de Unión Exacto Reventada de gente Ayer también hubo mucha gente Y agradecidos por esto Después de los dos años que pasamos Ver una cancha como ayer la de Unión fue muy lindo Me animo a decir que quedó gente afuera ¿Otra vez? Ayer quedó gente afuera Porque obviamente no entraba un alfiler en el quincho Así que bueno, vamos a repasar esas imágenes Y también de otra final Porque tenemos otro campeón más Dijimos que algunos ya eran campeones En U15 Estímulo tenemos campeón Y también vamos a ver eso ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Descuentazo en Imepo. Para que puedas empezar a construir ya y pagar en 24 cuotas sin interés y hasta 35% de descuento. Cerámicos, sanitarios, griferías y todos los materiales para tu obra con Ahora 24. En Imepo, pagar puede esperar. Construir es ahora. Escortina, expreso diario de encomiendas puerta a puerta entre más de 50 localidades de la provincia de Buenos Aires con la más moderna flota de camiones, seguimiento satelital de todas las cargas y más de 60 años de experiencia. Certificamos Normas ISO. Escortina, le pusimos ruedas al corazón. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das. Para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. En Napolitano Pan Rayado trabajamos con maquinarias de última tecnología. Como resultado, obtenemos productos sumamente controlados, garantizando máxima calidad. Napolitano Pan Rayado. Bueno, desde otro planeta, la sección donde los protagonistas y las protagonistas tiran desde la torre tanque de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué sección que metimos este año? ¿Alguno la va a meter? Sí. ¿A este ritmo? Vos preguntás, yo te digo sí. Vos decís que sí. Alguno la va a meter. Alguno la va a meter. ¿Querés que veamos si es la protagonista que tenemos en el programa de hoy? Bueno, hoy le toca a Valeria de Cabo, jugadora de Peñarol, integrante del Milrayita, integrante también de lo que fue el plantel que participó del último torneo federal. Subió a la torre tanque, cinco intentos para ella, a ver cómo le fue a la jugadora de Peñarol. Las chicas también tienen su lugar, por supuesto, en esta edición de Desde Otro Planeta. La sección en la cual desde la torre tanque hay que invocar la larga. Valeria es una nueva participante desde las alturas de la torre tanque. ¿Va a intentarlo con qué estrategia? Vamos a intentar apuntar un poquito, por lo menos lo más que se pueda y bueno, suerte. Abajo está Nacho, dijiste soy asistidora, no anotadora, recién fuera de cámara. Por favor, no lo golpees, no se la pases porque estamos a una buena altura y él llega a gran velocidad. Bueno, que está atento igual, por las dudas. ¿Cómo la ves, Valeria? Está difícil, está difícil, pero bueno, vamos a intentar, a ver si sale. Bueno, vamos con el primer intento, Valeria. Apunta. Corto el primero. Hoy no está la excusa del viento, ¿vale? ¿Cómo lo vas calculando el clima? Bien, la primera, bueno, media lejos, pero voy más cerca ahora. Muy bien. Muy bien, vamos con el segundo intento. La técnica, el lateral, otra vez corto. Me gustó ese, ¿eh? Técnica. Estuvo más cerca, casi. Cuarto intento, ante último. ¡Upa! La tenés ahí, es el último. Es esta, es esta. El último intento de Vale, está cada vez más cerca, ahí va. No pudo ser. Muy bien. Vale, estuviste corrigiendo la técnica ahí, en el último bastante cerca. Bueno, acá sí, un poquito chueca, pero bueno, nada, buenísimo, me divertí por lo menos. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos, Vale, por venir y felicitaciones por el campeonato. Gracias, gracias. Último bloque de imágenes de los playoffs del torneo oficial 80 aniversario del AMB. Ahora nos vamos a Once Unidos, ¿sí? Porque arrancó ahí la final de U13 entre el club de Parque Luro, que es, no sé si decirlo, revelación, sorpresa, porque la realidad es que Once Unidos está buscando el primer título de su historia en tira A, ¿sí? Frente a Unión, es un mano a mano ahí, va a arrancar, tiene la ventaja del equipo de Esteban de la Fuente. La semana que viene, recién, va a continuar esta final, pero bueno, es un muy buen equipo. Unión también eliminó Peñarón en el tercer juego, así que es una serie que promete mucho. Y vamos a ver esas imágenes y de otra cancha también. Sí, y una super final en U17. A, son a campeonato, van a definir Sporting contra Unión. Es una definición excelente para no perdérsela. Tenemos el primer partido, va a jugarse el segundo, vamos a ver si hay un evento al tercero. Baja importante en el primer juego de la serie, Felipe Barrio Nuevo para Unión y Jero Sala para Sporting. Son dos jugadores importantes de cada equipo, pero bueno... Parejito. Sí, parejito, uno y uno para cada uno. Sporting dejó afuera a Peñarol en las semifinales por 2 a 1. Ojo que Peña le sacó al Sporting a Invicto, eh. Todo el campeonato de Sporting Invicto y Peñarón en el segundo juego en el Domingo Robles le sacó al Invicto a Sporting. Sporting gana en su cancha, 2 a 1 la serie, y Unión liquida 2-0, lo barre a Quilmes y pasa a la final. Así que bueno, también compartimos imágenes del primer partido. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean realize! ¡Vean! ¡Vean 고민 en su cancha, 빼pamos un ritmo debe maneiro en su ganaje, pego, pero ganadera de online时间 adoptar un objetivo alemán 13-2, v pestle varre, y otro типа de la granja que avεις no ser containing dos te vaos centros de este hecho en el segundo , ¡Vean! 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 ¡ point! ¡Vean smile! ¡Gracias! 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 Cerramos un nuevo programa de Planeta Laranja en nuestro canal de YouTube. Uno de los últimos del año, sí, pero lo terminamos pum para arriba, porque obviamente estamos en época de playoff, han visto muchas imágenes. El de la semana que viene también va a traer imágenes. Imaginamos que también algún que otro campeón. Depende de la programación y cómo se termine resolviendo eso. Pero bueno, acá vamos a estar y espero que ustedes se suscriban también. Bueno, por si alguno no la identificó, esperamos hasta el final del programa para decirlo, Plaza Puerredón. Los dos aritos de fondo, la zona de Libertad y 14 de Julio. ¡Ah, y un reclamo! Seguimos rotando. ¿Arito? Sí. No hay aros. Arito para las dos canchas de la Plaza Puerredón. Están los tableros, no hay aros. Igual la Municipalidad estuvo arreglando algunas canchas, pero esta necesita, aunque sea de una de las dos canchas aritos, así tenemos la posibilidad de que los chicos tiren acá también en esta placita. Bueno, si se marearon un poquito con la serie de playoff y demás que les mostramos, obviamente PlanetaNaranja.net. Ahí tienen el día a día de toda la actividad del básquet de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos. Chao. 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 Chao.